Hola amiguitos de Prensita, soy Grecia Sofía Castillo Alfonso y hoy estamos en una radio, adivinen cuál es, correcto, es la radio femenina 102.5 es una de las más famosas del país y adivinen qué, también tienen un programa dirigido para los niños y las niñas, llamado el club de los peques, así que qué, vamos a entrar hoy estamos en el estudio de grabación y vamos a hablar sobre el asombroso mundo de la radio así que qué, les presento a los locutores hola, soy mi Jessy hola, soy Monse hola, yo soy el tío Malvavisco muchas gracias por haberme invitado, ¿les parece si hacemos algunas preguntas? claro, por supuesto depende no se lo puede comer, dice porque está en peligro de extinción de matemáticas no, porque no estudié no, dos por tres para eso no estamos listos ¿cuándo nació el club de los peques? el club de los peques nació el 10 de enero de 1996 quiere decir que para este 2023 tenemos 27 años de estar al aire wow, es muchísimo es bastante tiempo y aquí nació esa idea, ¿qué les dio esa idea? el locutor que estaba en ese momento a cargo al que se le vino la idea de los peques los peques empezó un día viernes entonces él vio que era bueno que un niño chiquito estuviera en una radio juvenil y que pusiera música, que hablaran y vio que ese locutor era muy bueno y era un peque de 8 años entonces de repente a la gente le gustó y empezó a quedarse ese peque locutor todos los viernes de 3 a 5 de la tarde empezó primero con 20 minutos, de ahí con una hora y así como si nada, ya era dos horas de programa todos los días viernes ¿y de qué horas a qué horas comienza el programa? ahí Santi nos va a contestar, ¿de qué horas a qué horas el programa? 10 a 12 ¿y cómo describirían el club de los peques? pues chivo y entretenido Montse divertido y muy alegre acuérdense de escucharlo exactamente, acuérdense de escucharlo y la versión de adultos es que nosotros buscamos que cada uno de ellos pueda ayudarnos a otros peques a educarnos, a conocer cosas diferentes y sobre todo a que nos podamos divertir todos juntos porque es la idea, nosotros nos volvemos una familia y peleamos, nos enamoramos, disfrutamos, somos una familia y queremos que la gente de otro lado pueda ver que también somos una familia igual que ellos y que la convivencia entre adultos y niños también una versión como de mamá y de papá pero nos divertimos, jugamos y creamos cosas nuevas juntos esta va para ya dirigida para los grandes desde cuando son locutores yo entré a radio femenina en el año 2004 quiere decir que casi son 20 años ya de estar haciendo radio creo que en el 2008 entré yo a la radio 2008, 2009 yo en el 2010 Montse yo entré en el 2022 y díganme ya que estamos en una radio que es lo esencial lo esencial aunque aquí en el estudio no lo ven porque el equipo está del otro lado es una consola una computadora micrófonos si ustedes ven de este lado nosotros tenemos unos parlantes aquí están del otro lado están aquí eso es un monitor para nosotros cuando nosotros salimos al aire escuchamos lo que sale al aire en los audífonos pero cuando no estamos al aire escuchamos todo lo que está sonando por eso que hay mucha creatividad, mucha alegría mucho talento disfruten porque eso se disfruta que estudiaron para ser locutores ya que me imagino que aquí habrá algunos amiguitos de prensita que quieren ser locutores entonces que estudiaron para ser locutores yo soy licenciado en ciencias de la comunicación al igual yo soy licenciado en ciencias de la comunicación pregunta que experiencia divertida han tenido en la radio muchísima a mi no me gustan los payasos me dan nervio los payasos me ponen elada 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 si es que son muy raros y aquí a los estudios vinieron más de 12 payasos en el mismo momento y a día de entrevistarlos soy morenita me puse blanca me puse verde me puse morada pero la entrevista se hizo y ya después aprendí que que no le tenía que tener miedo a los payasos que era un miedo que tenía de chiquita y que ya ahora ya se fue enfrentado que ya está superado con 12 payasos alrededor fue superado a mi fue algo chistoso que fue una vez que supuestamente yo creía que habíamos entrado en la pausa pero no entonces yo dije quiero ir al baño entonces todo el mundo lo escuchó yo recuerdo que cuando estaba en la radio y yo no sabía que íbamos a entrevistar a unas personas entonces cuando llegaron las personas yo le dije a mi mente que vamos a hacer con esas personas que las vamos a entrevistar o ellas nos van a entrevistar y cuando me dijeron que las vamos a entrevistar y nosotros ya no hay un amigo nos pregunta para que las entrevistarnos los más divertidos son las elocuencias de los peques por ejemplo que los míos son bien ocurrentes uno en vez de decirle te equivocaste solo se ríe y sigue y continúa el show y el show continúa y no se va al equivocarse se va al equivocarse y seguimos adelante que consejo le darían a esos peques que quieren ser locutores aprendan a leer bien eso es esencial aprendan a respirar bien que también es sumamente esencial para nuestra vocalización para nuestra articulación pero sobre todo lo que nos puede faltar es lectura porque la lectura nos lleva tanto a nuevos lugares nos enseña cosas nuevas y nos ayuda a poder hablar mejor y conocer más palabras yo también les recomiendo que no le tengan miedo a hablar a los micrófonos porque porque se pueden escuchar como muy tímidos eso es lo que me ha pasado a mí pero después se me hizo el miedo yo les recomiendo que cuando vayan a hacer un live o algo que expresen su su lo que van a hablar porque así no van a tener miedo si es su primera vez o algo así que si van a estar en vivo expresen lo que van a decir pero muy alegres no tan tímidos bueno y yo lo que les recomiendo es que no le tengan miedo que se acerquen a una radio que toquen puertas que la verdad que las puertas no se abren sino que uno la tiene que ir a buscar y la primera recomendación si quieren estar en una radio busquen toquen la puerta digamos adiós bueno como lo hacemos los peques va va correcto correcto esto fue el club de los peques adiós que les recomiendo que les recomiendo